Hola gente, ¿qué tal? Yo soy Miguel Ángel Guerrero. Bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. A casi todos nos ha pasado alguna vez que un programa, aplicación o un navegador se quede bloqueado y no responda, y cuando queremos cerrarlo desde aquí, o desde aquí, no podemos hacerlo, y muchas veces nos vemos obligados a apagar nuestro equipo y volver a encenderlo para que vuelva a funcionar con normalidad. Bueno, hoy aprenderemos a solucionar ese problema, a cerrar ventanas que no respondan sin la necesidad de reiniciar nuestra PC. Ok, basta de palabras y vamos al grano. Para cerrar esas ventanas de aplicaciones, programas o navegadores que se queden bloqueados y no respondan, haremos lo siguiente. Supongamos que el navegador y este programa se quedaron trabados y no responden. Para forzar su cierre, debemos abrir el administrador de tareas. Para abrirlo, hacemos clic derecho en una parte vacía de la barra de tareas y luego en administrador de tareas. O también podemos hacerlo dando clic derecho en el botón inicio y luego en administrador de tareas. O aún más fácil, presionamos la combinación de teclas control más shift más escape. Como podemos ver, ya se nos abrió el administrador de tareas. Y ahora aquí en procesos, debemos ubicar las aplicaciones activas. Si no podemos verlas, damos clic en vista y pulsamos en agrupar por tipo. Aquí están. Y ahora simplemente debemos hacer clic con el botón derecho sobre la aplicación que esté causando problemas o que no responda. Que en el caso de este ejemplo eran dos. El navegador y este programa. Clic derecho sobre el navegador y luego clic en finalizar tarea. Como pueden ver, ya se cerró el navegador. Y ahora hacemos lo mismo con el programa. Clic derecho, finalizar tarea. Ya se cerró. Ahora bien, si de esta manera no se cierran las aplicaciones y siguen sin responder, tendremos que reiniciar el equipo sí o sí. Y si el problema continúa con las aplicaciones que no responden y se quedan bloqueadas, puede que éstas tengan problemas de compatibilidad con nuestro equipo. O que nuestro equipo no tenga los recursos necesarios para ejecutarlas de forma correcta. Si les sirvió el video, por favor comenten. Y no olviden apoyarme con su suscripción, su like, activar la campanita de notificaciones y compartir el video. Cualquier duda que tengan, me la dejan en los comentarios. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Chao.